Mirad a Miguel, está emocionado de todo lo que me están diciendo porque hace falta más gente que crea en esto, que crea, que se involucre. Hay un dicho que lo solemos decir que todos somos parte del cambio que queremos ver. Si querés ver un cambio positivo te tenés que involucrar en todo y tener ese sueño de que ustedes están haciendo un trabajo increíble. Nosotros estamos haciendo un trabajo de nuestro lado, también educando financieramente y todos los proyectos que me dicen, nosotros tenemos una base de proyectos similares. También ayuda a los ancianos, ayuda a los discapacitados, ayuda a los estudiantes. Nosotros tenemos 21 proyectos ahorita y Bitcoin ha sido la herramienta y yo no lo dudo de que si ustedes llevan Bitcoin, la educación financiera básica, enseñarle a la gente de qué es el dinero, de cómo funciona y abrir este canal de alguien que quiera donar desde afuera, ¿verdad? Ahora directamente, puede ser directamente a esas familias. Así es. Yo creo, yo veo solo oportunidades para nuestro país y más que felicitarles, motivarles a todos los líderes de todo el país que hagan cosas como ustedes, que hagan cosas como Bitcoin, dicho el Sonte, porque depende de nosotros también, depende de nosotros y una gran parte, una gran responsabilidad de todo es en cada salvadoreño. Así que, felicidades, felicidades, de verdad. Gracias. Y pues ese es el propósito de andar nosotros acá, ¿verdad? Porque, bueno, vamos para el aeropuerto, pero aprovechamos porque somos de Aguachapán, ahí por la Barra de Santiago. Entonces, aprovechamos de hacer esta parada, vinimos temprano porque queríamos... Queremos educarnos nosotros y educar a las personas que miran los videos y que no tengan miedo, que vean, que vean al futuro y que vean las oportunidades, en lugar de ver las desventajas que tal vez podían tener. No, pero es bonito cuando uno llega y le venden, un ejemplo, un agua, y viene y solo... Con el código, hace la transferencia. Sin necesidades, acá... Efectivo, andar ensuciándose las manos. Y me dice, como esta es la pandemia, que se iba a comprar y en lugar de andar dinero, que sabía que podía estar infectado, usted venía y sin contacto, le mandaba la transferencia y... O sea, el futuro, pues, obviamente. Y eso, a veces se tardaba en estar contando las moneditas para pagar o a veces a veces se le percó el dinero en el camino a uno. Ya no se va a perder lo que es. Oye, no se va a perder el teléfono. Entonces, ¿qué es Hope House? Irving, ¿qué es? Hope House, nosotros decimos que es la cuna de muchos proyectos y... Durante la pandemia... ¿Proyectos sociales? Proyectos sociales y proyectos personales de jóvenes, niños. Hope House, durante la cuarentena, sirvió como un espacio seguro para los estudiantes que no tenían acceso a internet, que sus padres no trabajaban, que se habían quedado sin un trabajo y no tenían ingresos. También se convirtió en un oasis para todos los jóvenes. Y para que pudieran venir a estudiar, a hacer sus tareas, a sacar su guía. Entonces, Hope House siempre ha estado apoyando a la comunidad. O sea, que esto está abierto para la comunidad? Esto está abierto para la comunidad. Ok, ok. Entonces, por eso es que al abrir las puertas vi muchos jóvenes por ahí, como estudiando y haciendo trabajos. Yo estaba pasando un curso de emprendedurismo, de bartender... Ah, son los muchachos que andaban por ahí, creo, quizás son ellos, ¿verdad? El chivo de Juan y Eva, todos los jóvenes de Comodarian Homies. Bartender... Eso está muy bueno porque así pueden encontrar trabajo en cualquier restaurante. Ajá, exacto. O... 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 Yo lo que veo para el Sonte es un futuro muy esperanzador, la verdad. Pero hasta este año era solo para el Sonte, ahora es para todo el Salvador. Ah, exactamente. Yo creo que lo que se viene es desarrollo, pero tenemos que educarnos, no tener miedo a una nueva tecnología. Cuesta un poquito de tiempo en educarse, pero al final todos lo podemos lograr y todos podemos hacer el canal para educar más rápidamente, ¿verdad? Así es. Entonces, pregunta, ¿dónde pueden comprar, conseguir alguna camiseta de discón? Veo que aquí la mayoría de parte de la población anda con su camiseta que dicen discón en El Salvador o algo, alguna gorra. O sea, nosotros, vamos a empezar a hablarle a la gente de qué es lo que dice, porque si vamos a decir que nosotros somos qué, no sé, van hasta a pensar mal. No, 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 no. Veanlo como nosotros, con esto que estamos haciendo, igual vamos a ser pioneros de todo esto. También, porque ahora que nosotros llevamos la información, podemos llegar ahí a Las Delicias y empezar a decirle a la gente, mire, así, así se hace. La aplicación que tienen que tener, empezar a, si es posible, pasarle saldo para que empiecen a hacer las transacciones con Bitcoin. Y como esto, prácticamente, no necesitan una cuenta de banco, hija, es tan fácil como que yo se la paso a usted. Solo para recargarse. ¿Cómo se lo pasó a aquel a ella? ¿Ah? Para recargar a ella. No, es que yo, si tengo saldo, yo le puedo pasar a ellos y venderles, pues, como sea. O sea, por ejemplo, vos llegas a él y le decís, vaya, 20 dólares en Bitcoin. O sea, 20 dólares de cuenta de Bitcoin, yo te lo paso y vos me das el dinero y así de fácil. O sea, es una manera tan fácil como, 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 de amigos, pues, prácticamente. No necesita un banco intermediario, no necesita tener una cuenta en el banco para tener una cuenta con... Y yo voy a cerrar con eso, chicos. Es, en la, a lo largo de la historia, las familias en El Salvador o en Latinoamérica, digamos en Centroamérica, han venido comprando activos o las familias antes solían cultivar café, dejarles, para dejarles un legado. Sí, sí, sí. Es una finca de café, ¿verdad? Ahora nosotros en la actualidad vamos a comprar un activo digital. Y ese activo digital es el Bitcoin, ¿verdad? Cada quien tiene sus posibilidades. Nosotros no nos cuidamos a nadie. Y yo sí creo que algo, al final del mes, que lo pongan en algo que vale la pena. Una educación, buscándose primero, entendiéndolo en el inicio. Y una vez que lo has entendido, es la posibilidad que tenés. Tal vez un legado que nos vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos, hacer esto. ¿Qué es lo que viene? Sí, el futuro. Sí, total. La moneda digital. Así es. Así que gracias por habernos visitado. Bienvenidos siempre. Gracias por recibirnos. Gracias. Bueno, felicito cuando quieran venir y aprender más e intentar replicar muchas cosas de las que aquí se han hecho. Pues, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, igual ustedes están invitados a buscar el canal también para que vean las obras que hemos hecho, de qué se trata también. Y se van a divertir también por ahí. Si quieren, si buscan diversión, también nosotros tenemos diversión. Así que el canal se llama Sabor 4K y para todas las personas. ¿Sabor 4K? ¿Sabor 4K? ¿Sabor 4K? ¿Sabor 4K? ¿Sabor 4K? Pongámosle sabor. ¿Sabor 4K? Porque tiene sabor. Tenemos sabor. Pongámosle sabor con educación financiera. Ya, está bien. Un toquecito. Un saludo, un saludo a todos los hermanos lejanos. Estamos en una lucha para mejorar, para hacer que pronto puedan regresar y que puedan sentirse orgullosos de su país. Es un sueño como los salvadoreños que tenemos todos en conjunto. Y creo que lo vamos a lograr. Así que, ánimos y gracias por todo el trabajo que hacen, que representan al país enormemente. Yo me siento orgulloso de todos ustedes. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Pregunta, ¿el fundador está ocupadito como para conocerlo, por lo menos? Como somos un equipo, como Irving ya te ha dicho. Jorge, Irving, mi persona, Mike Peterson y ahora es un equipo en general. Y estamos corriendo en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, nosotros felices de haber estado hoy con ustedes acá. Pero ya tenemos, estamos preparando, trabajando en la educación para hacer que nuestro pueblo salvadoreño se pueda educar en la materia. Y podamos ser de ayuda y poner a lo largo de estos años la educación, la experiencia que hemos tenido. Así que aquí, tenés a dos. No pudimos estar todos, pero... Al menos dos. Al menos dos. Dos del equipo. Al menos, y pidan dos de frijol con queso y páganlas con Bisco. Y una, y una, y una... ¿Qué sería? Una con la champán, más salvadoreño. Algo más salvadoreño. Bueno, un gusto y gracias. Mejor un coctelito de concha. Ah, también, también. Bueno, saludos entonces a todo el equipo por ahí. Y nos hubiese gustado saludarlos a cada uno de ellos. De parte del Salvador 4K. No, un saludo y síganos ahí en Facebook como Bitcoin Beach El Salvador. Estamos siempre poniendo información para poder compartir todo lo que está pasando, de educación, de todos los proyectos. Y pueden dejar ahí también todos. Pregunta a los hermanos lejanos, ¿pueden ser parte de sus proyectos? Cuando se trata de ayuda social, pues a ellos les gusta colaborar. Pueden ser parte de Bitcoin Beach como proyecto social. Bitcoin Beach somos todos. Todos podemos ser parte de esto. Así que síganos, estamos siempre ahí activos poniendo información y felices de compartir todo lo bueno de nuestro país. Bueno, suerte y con todo para adelante. Y a seguir trabajando también en la obra social. Eso. Un gusto. Gracias, Irving. Gracias. Gracias. Ahora sí siento que siento que me he llenado de vitamina ahora. Ahora sí, más o menos bien. Así es. Gracias. Y también somos de Salvador 4K. Para que sepa que suba una fotografía a Facebook y diga tuvimos la visita de El Salvador 4K. Gracias, vamos a pagar con Bitcoin. Ah, claro, démosle. Venga, no, para acá, para acá. Muchas gracias. Sí, ahorita. Sí, ahorita. ¿Para comer acá, vos? Sí, sí, sí. Vaya, vamos a pagar con Bitcoin. Con Bitcoin. ¿Por qué necesito que me... Claro, claro, claro. ¿Por qué no? Venganse, no tengan miedo. Es cierto que parece... Claro, estamos buscando, chicas. Sí, por favor. Para acá, para acá, para allá, para allá, para aquí, línea, 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 acá. Ah, ah. 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 Aquí, donde estamos nosotros, adelante. Perfecto. Perfecto. Gracias, gracias a tener esto por aquí. ¿Qué pasó? Bitcoin. ¿Qué? ¿Ah? ¿Y cómo? Lo hacemos nosotros desde allá. Ah, ahí está la pizza. A ver chicos. ¿Qué? ¿Nando ha pagado con Bitcoin? ¿Con Bitcoin? Está caliente. ¿Nando ha pagado con Bitcoin? Hay aves. Pero espérate, la muchacha ha de pedirle... Decirle. Este, el muchacho... Vaya, dice que sí, ahí eso pagaría. ¿Será que tiene? ¿Cuánto salió por todo, muchacha? Están en 10 más 18, 75. Ah, no, no me acaso. 18, 75. Espérame, que venga ya. No me acaso. Dale como. No me acaso. No me tenia 20 pesos nomás. ¿Con qué aplicación? Con Bitcoin. Con Bitcoin. Con Bitcoin. Con Bitcoin. Con Bitcoin. Vaya, mira, ya tengo los 200 que deposité. Ya es así, porque ella no come de camarón. Tenía 213, ahora tengo, como esto va subiendo la manéa, hoy ya tengo 214, ya gané como 2 dólares en este ratito. Ya la voy a descargar. Ya la voy a descargar. ¿Puedo? El pequeño es como el nuevo. Ya la quiero ver. Compre, compre, compre. ¿Quién la amarilla? No, ya había puesto importancia, pero ahora sí ya. ¿Son cuánto? Son 18, 75. 18, 75. Sí, está bueno, pero igual hay que... Ah, por las pizzas. ¿Cuánto? Y así como lo hizo allá en el otro tienda, sí lo hace aquí también, es lo mismo. Vaya, le voy a depositar 20 dólares. Y ahí, por la pizza, miren. ¿Cuánto? 100. 100. Y... 100. Ya está enviado. ¿Tú, vea? ¿Tú, vea? Sí. Ahí está. Uy, ahora voy a comer. Uy, es rico. Miren. Viene el galito, miren. Las pizzas. ¿Cuánto? Esas sí son las que truenan. Está mal. Es que va a dar 18, 75. Miren, agarra una. Ese hay que dejarla para los niños, porque se la va a dar. Miren, pues ya viene. A la mitad, a la mitad. Agarra ligero, porque las moscas están ligeras. Hola. No, este último video, porque tenemos que irnos para el aeropuerto. Ah, pues me da la... Rala, rala, rala. Vaya, papa. Pisa. Miren que esto quema. Mmm. Ah. Me da la mitad de eso y yo le da la mitad de eso. Mira, María. La día, es verdad. Ajá. Los rebazos van a dar un algo. Un jugo. Un jugo. Un jugo. Ahí, que ahí agarre. Hay que ponerle la chuga. Agarre. Como la voy a ponerle, que es más ocupado. David Javier. Aquí está el queso para esa. Ah, cobre, ahí está el pepe ron. Mmm, está rica. Está rico. Un poquito de camarones de pepe ron. Un poquito de camarones de pepe ron. Está bueno, está bueno. Recojalo. Yo, yo me lo quiero. Es que papi, Vete camarones, papi. ¿Po? Recoja el qué? En inglés y de álvar. No. 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 No.